Cientos de niños en el mundo sufren la desdicha de no poder llevar una vida normal, como por ejemplo asistir a la escuela sin ser menospreciados. Esa es la realidad de casi 300 niños que nacen al año con labio leporino en el país. Aproximadamente 250, 260 niños nacen con esta condición todos los años en la República Dominicana. Este defecto congénito, que ocurre cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente, supone una tortura para la criatura desde su nacimiento. La leche, lo botan por la nariz cuando vomitan, no comen bien, muy difícil. A lo primero tenía que ser con una jeringa, pero ya se alimenta normal. Pero esta condición congénita no solo trae inconvenientes a la hora de alimentar a los pequeños, sino además problemas para hablar y consecuencias psicológicas que empeoran con el tiempo. Hoy día este defecto puede corregirse con una cirugía. Actualmente el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, junto a Operación Sonrisa, desarrolla un programa operativo gratuito hasta el 14 del mes en curso, que cambiará la vida de muchos niños. De igual manera se dará seguimiento integral al paciente con programas de atención pre y post quirúrgicas, tales como nutrición, odontología y terapia del habla. Con esta iniciativa que se realizará cada año, cientos de niños de escasos recursos tendrán la oportunidad de sonreírle a la vida. Karel Cuevas Noticias, 23.